Maze Runner es una saga de libros con un total de 5 entregas que son del 2009 al 2016, al igual de tener una trilogía cinematográfica de los 3 primeros libros con el respectivo nombre de cada uno, esta trilogía es del 2014 al 2018, pero hoy nos vamos a centrar especialmente en su primera entrega. Maze Runner correr o morir, trata sobre un grupo de jóvenes que están encerrados y hay una gran salida que lleva a un laberinto, este laberinto es la única salida y tendrán que buscar la forma de salir de ahí, todos los que llegan ahí no recuerdan nada, solo lo único su nombre y llevan provisiones para sobrevivir, pero escapar del laberinto no será tan fácil ya que por la noche se cierra y se modifica, si alguien queda adentro del laberinto jamás será visto, ya que ahí adentro hay unas extrañas criaturas peligrosas que si te encuentras con uno será tu último día. Esa criatura es el grieberro penitente aparece en la primera entrega, aunque tuvo algunas apariciones o cameos en las otras este no tuvo tanta importancia como en la primera, este sale en la noche por el laberinto asesinando o picando al que se quedó adentro, su apariencia es como la de un escorpión con una araña teniendo algunas protuberancias mecánicas y unas cuantas tierras las cuales son mejoras de su cuerpo pero este también tiene parte orgánica siendo de un color verde oscuro, siendo un ser biomecánico con estas características, en el libro se dice que estas criaturas luego salen del laberinto a cazar en el campamento uno por uno por los que están en el área. Tiene una gran velocidad y resistencia para correr, ya que en la película no se mostró con señas de cansancio, con esta velocidad también se compensa su habilidad de poder trepar por las paredes haciendo que tenga aún más movilidad. Su cola llega a tener dos funciones, la primera es una especie de garra la cual puede atrapar a su presa llevándolo hacia el y así poder asesinarlo o picarlo. Hablando de su picadura esa es su otra función, la cual es que si este llega a picar a alguien tendrá un extraño fenómeno el cual se llama la transformación, este hace que tenga fragmentos de su vida pasada pero estos recuerdos son solo cosas horribles haciendo que su comportamiento sea muy agresivo, aunque este no se convierte en un crank que es del mismo universo pero este ya es tema aparte. Su resistencia es un tanto difícil calcular ya que no se mostró que resistiera balas o explosiones, pero este llegó a resistir un poco de fuego y varios ataques de lanzas. Su fuerza no se queda atrás ya que pudo agarrar personas sin ningún problema. Su tamaño lo calculo como entre 1.60 de alto y 3 metros de largo contando la cola teniendo casi el tamaño de una vaca. Y eso que solo estamos hablando de uno solo, ya que de por si es un gran problema un grupo de ellos lo sería aún más, aunque parece que normalmente cazan solitarios. Parece que no tienen ojos pero tienen un mecanismo para poder ver, al igual que tienen un artefacto incrustado en su cerebro que dice de que sección es del laberinto al igual que es la llave para escapar del laberinto, pero ese lugar está en la fosa de los penitentes siendo ese lugar donde descansan por el día, haciéndolo un lugar de mucho riesgo. Con todo eso lo convierte un ser demasiado peligroso y temido, pero este tiene una gran desventaja la cual es su inteligencia, este no llega a ser muy inteligente siendo muy fácil de engañar. Pero no lo subestimes por eso, ya que puede encontrarte aunque le costará. Además de que fue asesinado aplastado, por lo tanto si usamos esto como para calcular lo mejor posible, si le cae algo demasiado pesado recibe la parte más fuerte de una explosión, no podrá sobrevivir a eso. El griebero penitente es demasiado peligroso con su fuerza, velocidad y habilidades, pero su inteligencia le hace contra, si tienes una estrategia y la ejecutas bien, serías capaz de vencerlo pero tendrás que tener cuidado a la hora de enfrentarlo ya que llega a ser muy primitivo y peligroso. Y bueno esto fue todo el video, la trilogía se las recomiendo y sin nada más que decir yo me despido y que tengan un excelente día.